Según el INDEC, la pobreza alcanzó el 32% en el segundo semestre del 2018, afectando a más de 13 millones de personas en todo el país, 3 millones más que en el segundo semestre del 2017. La indigencia es del 6.7%, es decir que cerca de 3 millones de personas son indigentes, 870 mil más que en el año 2017. Si analizamos por regiones geográficas, en el noroeste la pobreza es del 34.5% y la indigencia 5.2%. En el noreste la pobreza alcanzó el 40.4% y la indigencia 9.3%, los valores más altos del país. En la región pampeana la pobreza es del 32.1% y la indigencia 6.5%, en Cuyo la pobreza es del 31.5% y la indigencia del 4%. En la Patagonia la pobreza alcanzó el 24.9% y la indigencia el 3.2%. Los datos de la provincia de Jujuy, brindados por el INDEC, reflejan que la pobreza alcanzó a 340.906 personas, el 31.7% de la población, y la indigencia a 21.847 personas, el 6.4%. El obispo Daniel Fernández reflexionó sobre el crecimiento de pobres e indigentes y manifestó que es momento de que los políticos y las organizaciones sociales reaccionen. Yo creo realmente que se ha agravado, ¿no es cierto?, la situación de pobreza, particularmente acá en nuestra provincia, a pesar de, bueno, algunos esfuerzos que se hacen para contener esta situación, pero, bueno, sí realmente la preocupación es grande y ver cómo vamos a seguir ahora, ¿no?, porque esto es un desafío, también es una oportunidad para crecer todos los actores sociales y todas las fuerzas políticas y todos los que tienen interés en el bien común, de ver cómo ponemos el hombro todos, ¿no?, a esta situación por la que atraviesan tantos hogares, particularmente los sectores que más preocupan, ¿no?, que son la niñez y la vejez, ¿no?, que son fragmentos etarios que hay que prestarle mucha atención, así que veremos cómo reacciona toda la sociedad con esto, ¿no?, y qué caminos vamos imaginando poder recorrer juntos. Y todo eso es un combo explosivo, ¿no?, que ha hecho estallar la economía familiar de nuestra gente, sobre todo de los asalariados y de los que no tienen trabajo, porque, o sea, al asalariado no le alcanza, pero llega hasta el 15 a lo mejor, el que no tiene trabajo anda deambulando y viendo cómo sobrevive, ¿no? ¡Suscríbete al canal!